En la que el Grupo Municipal de Izquierda Unida lo que quiere es felicitarse porque por fin se haya empezado a llevar a cabo la campaña Linares y Universitaria, que ya se presentó también ante los medios de comunicación la pasada semana, después de que en la Comisión de Educación, que finalmente fue ese foro en el que se iban a debatir las distintas propuestas y las distintas actuaciones y actividades en las que iba a consistir esta campaña, pues finalmente tras su aprobación se presentaba ante los medios de comunicación. Como decía, queríamos felicitarnos porque no hay que olvidar que esta fue una propuesta de Izquierda Unida. Ya en el programa con el que nos presentábamos a la elección en el año 2007, para la corporación anterior, figuraba en este programa esta propuesta y como tal la llevábamos a pleno el día 13 de marzo de 2008. En aquella fecha llevábamos una moción que llevaba por título proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre campaña institucional Linares-Ciudad Universitaria. Después de un debate polémico, a pesar de esa polémica, se ha aprobado por unanimidad el llevar a cabo o el iniciar los trámites necesarios para que esta campaña se llevara a cabo. Pero por las distintas vicisitudes por las que pasó aquella corporación, no fue así. Por tanto, después de reuniones con la plataforma en defensa de la universidad y con la propia universidad, por lo que el pasado año, ya en la nueva corporación, el Grupo de Izquierda Unida volvía a presentar la moción, o mejor dicho, lo que hacía era pedir el cumplimiento de aquel acuerdo que se había llevado a cabo en el año 2008. Y, por tanto, el 27 de junio de 2012, el pasado año, llevábamos la proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre cumplimiento del acuerdo plenario acerca de la campaña institucional Linares-Ciudad Universitaria, que recibió el apoyo unánime de los tres grupos políticos con representación municipal. En esto es un poco la historia inicial de lo que ha sido esta campaña y, por tanto, estamos muy orgullosos, muy contentos, hemos participado en la Comisión de Educación, hemos participado en este foro junto con la plataforma, junto al resto de grupos políticos y junto con la propia universidad para que la campaña fuera una realidad. Desde Izquierda Unida entendemos que la universidad es uno de los pilares fundamentales de esta ciudad, desde el punto de vista educativo, por supuesto, pero también cultural y, evidentemente, económico. Entendemos que Linares tiene que seguir siendo una ciudad universitaria, así lo planteamos en todos nuestros foros, en todas nuestras actividades, como, por ejemplo, la caseta. Linares tiene que seguir siendo una ciudad industrial universitaria, la industria, a pesar del desmantelamiento que está sufriendo Linares, debe seguir siendo una de las señas de identidad de esta ciudad, pero, por supuesto, también la universidad. Y, por tanto, ahora seguir trabajando. Esperemos que la campaña va a ser un éxito seguro, ya se presentó, y vamos a ver cómo en distintos medios de comunicación y también por parte del propio ayuntamiento se va a llevar a cabo esta campaña. Y de lo que se trata también es de seguir luchando, seguir plando para que también el campo sea una realidad. Y Linares sigue siendo la ciudad universitaria que ha sido de los últimos ciento y pico años y que debe seguir siendo. Por tanto, felicitarnos. Estamos muy contentos. Y, además, también decir que este tipo de situaciones demuestran que Izquierda Unida es una fuerza útil, aunque no esté con responsabilidades de Gobierno en el ayuntamiento, pero que somos una fuerza política útil, que nuestras propuestas se abren en paso, cuando son propuestas racionales, razonables y buenas para Linares, como en este caso. Ya estamos demostrando en la Junta de Andalucía que somos una fuerza de Gobierno, con capacidad de Gobierno. Lo vamos a hacer también después de las próximas elecciones municipales, estoy absolutamente seguro. Y, bueno, pues con este tipo de actuaciones se demuestra que somos una fuerza política útil para Linares. Lo que significa para nosotros esta campaña Linares ciudad universitaria, yo también trasladar desde la Asamblea Local de Izquierda Unida nuestra satisfacción porque esta propuesta de Izquierda Unida se abra paso y se consiga materializar después de los años, que es una situación que nos ocurre a nosotros en muchísimas ocasiones. Muchas de las propuestas de Izquierda Unida se abren paso al cabo de los años porque nos cuesta, en fin, nos cuesta trabajo llevarlas a cabo, pero se ve que son propuestas con el paso del tiempo, propuestas que son positivas para la ciudad de Linares. En nuestro modelo de ciudad, como ha dicho también Sebastián, nosotros tenemos un modelo de ciudad planificado. Las propuestas que hacemos las hacemos en base a ese modelo de ciudad que pensamos nosotros que debe de ser Linares y que tiene tres pilares fundamentales, que son la universidad, la industria y el comercio. En la universidad hemos apostado desde el principio, hemos estado siempre muy bien situados en esta posición, con la construcción del campus y el convenio que se firmó con la universidad y el ayuntamiento de Linares y la Junta de Andalucía. En la industria recordamos que tenemos nuestra propuesta de plan de reindustrialización para Linares y la comarca y en el comercio siempre hemos apostado por un modelo de equilibrio entre el comercio tradicional y el comercio moderno y que no prevalezca tanto esa apuesta de comercio moderno que nos facilita que la inversión y el dinero se queden en nuestra ciudad. Por lo tanto, decir otra vez que nos sentimos satisfechos de que esta propuesta salga adelante y que nosotros vamos a seguir trabajando en esta y en otras propuestas para la ciudad de Linares. Gracias. Gracias.